No puedo imaginarme una vida sin tu amor Es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol No, 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 no Podría vivir, podría vivir En sus temas, te anhelo, te adoro Yo te adoro Enamorado, enamorado de ti Yo estoy Enamorado, enamorado Es imposible yo vivir sin tu amor, sin tu perdón, como un vacío que me causa dolor Sin ti sería incompleto, todo me faltaría, eres tú quien me completa, eres mi alegría Enamorado de ti, por lo que hiciste sentir, solo quiero adorarte y decirte que sí Si no fuera por tu amor, esto hubiera yo perdido, simplemente agradecido y que hay corazón tenido Te amo, te adoro, yo te adoro, enamorado, enamorado de ti Yo estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado como nunca había pensado, como nunca imaginaba, tú me has amado, no me has dejado Me haces sentir la pureza de tu amor, eres tú la luz que brilla, eres mi sol Eres mi obsesión, mi respiro, eres el motivo por el cual estoy vivo Eres el que me acompaña, en la noche cuando siento frío, tú estás conmigo Eres mi paz, eres mi aliento, eres mi fuerza, mi sustento Tú fuiste quien murió por mí, que sería yo sin ti Imaginarme una vida sin tu amor, es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol Y no, 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 podía vivir Podía vivir, podía vivir, escuché Enamorado, enamorado, enamorado de ti Son tantas las cosas por las que tengo que darte gracias Gracias por el milagro que hiciste en mi Gracias por la vida, estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti